El programa más creativo de televisión de Disney Junior llega a Panamá. Albrook Mall presenta Experiencia Art Attack, un lugar para pequeños artistas. Ven a crear con tus propias manos, te damos tu kit de materiales y te llevas tus creaciones. Experiencia Art Attack, en Albrook Mall, pasillo de la horca, a partir del 24 de septiembre. Entras en 20 en Ticket Plus y centros autorizados desde 15 los niños y 10 los adultos. Patrocina Hotel Río, Arrendadora Económica, Next TV y Panamá América. Otra mega producción de Show Pro.